Me alegro de verte de nuevo, mi curioso amigo. ¿Estás listo para poner a prueba tus habilidades de observación? Encuentra la letra y el número intruso. ¡Es curioso! Empecemos con un nivel fácil. ¿Puedes adivinar el intruso? ¡Increíble! ¡Se esconde ahí! ¿Qué R no es como las otras? ¡Genial! ¡Está aquí! ¿Dónde se esconde la letra diferente? Tenemos la letra M aquí. ¿Qué emoji es correcto? ¿A o B? ¡Es el A! ¡Un queso delicioso! ¡Continuemos con este! ¡Guau! ¡Aquí está! ¿Puedes encontrar el extraño entre las letras? ¡Así es! ¡Es una letra P! ¿Qué número está oculto en esta foto? ¡A! ¡678 es el número que estás buscando! ¡Puedes encontrar la letra que no pertenece! ¡Revisemos la respuesta! ¡Encuentra el número intruso! ¡Exacto! ¡El número 7 está justo ahí! ¿Entre estas letras puedes identificar la que no concuerda con el resto? ¡Sí! ¡Es la letra J! Determina el número que no se muestra. Están todos los números del 1 al 10, excepto el 9. ¡Muéstrame lo que quieras! ¡Encontrado! ¡Buen trabajo! ¡Aquí está! ¿Puedes detectar algún emoji extraño? ¡Eres increíble! ¡Aquí está el intruso! ¡Encuentra el emoji diferente! ¡Encuentra el emoji diferente! ¡Increíble! ¡El C es diferente! ¡Qué emojis de la calabaza es el correcto! ¡Es el B! ¡Lo hiciste! ¡Sigamos con la siguiente pregunta! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡El diferente! ¡Definitivamente está aquí! ¡Puedes decirme dónde está el número único! ¡El 13 es el número intruso aquí! Ahora es el turno del nivel medio. ¿Qué personaje oculto ves en estas ruinas? ¡Es Batman! ¡Genial! ¡Continuemos con esta pregunta! ¡Encuentra el Batman intruso! ¡Fantástico! ¡Aquí está! ¡Encuentra el logo intruso! ¡Fuego! ¡Aquí está! ¿Hay una letra distinta aquí? ¿La reconoces? ¡Aquí está la letra diferente! ¡Aquí está la letra diferente! ¡Encuentra la letra H en esta imagen! ¡Aquí está! ¡Qué vista más aguda! ¡Ahora encuentra el número oculto en estas columnas! ¡Tarará! ¡Aquí está! ¡Tarará! ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Es diferente al resto! ¿Qué letra es así? Es fácil de ver que era la letra E Presta atención y encuentra la letra que no encaja ¡Bien hecho! Esta es la letra intrusa ¿Qué letra rompe el patrón? ¡Brillante! ¡Aquí está! Mantente enfocado y encuentra el diferente Sí, tenemos como intruso al número 33 ¿Puedes reconocer el diferente? No te confundas, esta es la letra Q Aunque lo hayas visto muchas veces, ¿qué color le falta al logo de Google? Sí, el amarillo es el que faltaba Encuentra el logo de Google en este patrón ¡Correcto! ¡Muy bien! Localiza el logo que destaca ¡Aquí está el extraño! ¿Puedes ver el diferente? ¿La letra intrusa o se esconde ahí? Ayúdame a encontrar la letra que solo aparece una vez La letra L es única, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, la respuesta es 2.924 ¿Ves las matemáticas detrás de estas líneas? ¡Tarararán! ¡Uno más uno! ¿Cuánto es? Encuentra la diferencia en este tablero Aquí, es diferente al resto Vamos con el nivel difícil Encuentra dos emojis similares en estas tarjetas Aquí y aquí ¿Respondiste correctamente? ¿Puedes ver el diferente? ¡Qué buenos ojos! ¡Aquí está! ¿Dónde está la letra intrusa? Esta letra Y no tiene boca como las otras Siguiente desafío ¿Qué figura debe reemplazar la interrogación? ¿Identificaste el patrón? La respuesta correcta es 88 Detecta la letra diferente Tenemos la letra S aquí ¿Notaste una letra intrusa? Mira más de cerca a la E intrusa ¡Aquí está! ¿Puedes reconocer el color diferente al resto? El número 6 es diferente al resto ¿Qué emoji es diferente al resto? Aquí está el emoji diferente ¿Cuál es el número siguiente? ¿21, 24, 26 o 24? El 26 es el siguiente ¿Ves la letra N en esta foto? La letra N que estás buscando está aquí ¡Tómate tu tiempo! ¡Genial! No es similar a los otros ¿Puedes encontrar el número intruso en estas columnas? Aquí está el diferente Cambia la posición de un palo Para que la ecuación sea correcta La respuesta es esta Encuentra las diferencias Bravo, son estas Son estas Elige tu próximo desafío haciendo click En uno de los videos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!